Llega un jibarro a San Juan y tanta fue su desgracia se mete en una farmacia creyendo la urrena hurraga pidió allí café con pan y un vasito de agua fría cuando pasó un policía le amagó con la macana y entonces de buena gana el público se reía salió el jibarro de allí poseído de coraje lo vi entrar en un garaje para comprar un mabí cuando yo cruzarlo vi iba lleno de ironía vivió en la panadería una caja de bismundo y como lo vieron tan bruto el público se reía salió para vallamos un gato de gigante del área entró en una funeraria a medirse un pantalogo luego llegó a la estación y en el grupo se metía al polpero le decía soy artístico ocutor músico y de clamador y el público se reía el jibarro concibimos vídeos, cerveza en un cine y a darle cuenta yo vine que ese bruto era yo mismo yo cometí el barbarismo de dejar la tierra mía abandonan la yaudía por un ambiente mejor y al verme aquí en Nueva York el público se reía arcoa la yaudía por el отношano Si algún día en la vida a mí quieres volver, no temas ni un segundo y házmelo saber. Mi corazón te guarda de un rinconcito donde amor hallará. Y de todo un poquito donde amor hallará. Y de todo un poquito un rinconcito mi corazón te guarda. Un niñito de amor donde mi alma guarda cuando ya tú nos quieras. Oír pedazos gritos, venga mi corazón, que él te da un rinconcito. Ven a mi corazón, que él te da un rinconcito. Música Música Venga mi corazón, que él te da un rinconcito. Venga mi corazón, que él te da un rinconcito. Música Linda Azucena Incapullo Hermosa mujer querida, vive y contenta en la vida. Mi amor siempre será tuyo. Música De tu lado nunca huyo, de tu lado nunca huyo. Mujer dulce cual la uva. Música Que mi grado de amor suba. Música Jamás quiero descender, te dejaré de querer. Música Cuando la palma y que uva. Música Cuando en mi no haya gobierno. Música Cuando la noche sea en día. Cuando el luto sea alegría. Y el verano sea invierno. Música Cuando la gloria sea infierno. Cuando la gloria sea infierno. Cuando el cedro sea laurel. Música Seré para de un infierno. Música O un descerrado del cielo. Cuando la rana eche pelo. O la rosa eche un clavel. Música Cuando resucite un muerto. Música Y se ponga a conversar. Cuando vuelvan a pasear. Eva y Adam por el huerto. Música Cuando yo sueñe despierto. Oiga con Maylidia. Cuando siéntese a una docena. Música Cuando eche flores del mar. Yo te dejaré de amar. Cuando el clavel sea su cena. Música Cuando no exista la guerra. Música Que en ningún sitio del mundo. Y el océano profundo. Este al nivel de la tierra. Música Cuando canta una becerra. Cuando canta una becerra. Lo mismo que una mujer. Música Cuando el poeta Gautier. Música Vuelva de nuevo a la vida. Música Entonces Lidia querida. Te dejaré de querer. Música 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 A la fiesta de San Juan. Fui a ganarme una chiripa. Y me enamoré de una tipa. Más linda que un tulipán. Allá en la calle Tetuán. Hicimos un compromiso. Su cabello negro y rizo. Era una falsa peluca. Era una falsa peluca. De modo que la fanduca. Todo lo tenía postillo. Música Al otro día fui a su casa. A conocer sus parientes. Y vi dos cajas de dientes. Música Navegando en oatasa. Eran los de Nicolás. Los que el dentista le hizo. Y en el momento preciso. Volé como estar abajo. Pues del ombligo pa abajo. Todo lo tenía postizo. Música Música Tenía un ojo natural. Y el otro lo había comprado. Y bañándose en el condado. Se le perdió el de cristal. Era todo artificial. La mujer que a mí me quiso. Pronto me sentí indeciso. Ante mi horrible torpeza. Pues de los pies a la cabeza. Todo lo tenía postizo. Música Aquella mujer barata. Que en verso yo le señalo. Tenía un brazo de palo. Y tres costillas de plata. Tenía la pobre una pata. Hecha de capas rollizos. Tenía que tomar el piso. En donde quiera te iba. Porque de abajo pa arriba. Todo lo tenía postizo. Música 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 Música